Bueno Alejandra, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo te encuentras? Eso lo primero de todo. Muy bien, me tenéis que pillar siempre con estas cintas, hija, no voy a decir de otra manera. Y tú adivinas siempre, mujer. Sí, bueno, adivina. Pero te encuentras mejor al menos de salud, ¿qué es lo importante? Sí, sí, estoy muy bien. Bueno. Vale. Bueno, preguntarte si has podido ver ayer, si pudiste ver la entrevista de Carlos. Bueno, te contesto rápido a todo. Lo vi, no te voy a decir nada porque ya sabes que me toca por trabajo contestar donde tengo que contestar. ¿Pero te gustó por lo menos eso? Sí, por supuesto. ¿Te viste contento con tu madre, los dos juntos? Todo genial, ¿vale? Todo genial. ¿Cómo viste a tu madre? Todo muy bien. Me alegro mucho por ella que esté trabajando, que se lo merece, que es una pedazo de profesional. No sé si se va a entender algo con la máscantia. ¿Y a ti te gustaría trabajar con tu madre? Madre e hija punta. Bueno, yo ya he trabajado con ella. ¿Otra vez? Bueno, que lo diga a la vida. Bajo que hay que cortar las cosas. Bueno, y Alejandra, ya para terminar y te dejamos tranquila, ¿qué te parece que ahora se esté analizando como tu currículum profesional? Que hagan lo que quieran, de verdad. ¿Tienes tantos años en la tele trabajando, no? De verdad, paso. ¿Qué queréis? Chicos, o sea, suficiente tengo. No le voy a dar más importancia a tonterías, ¿vale? ¿Tú feliz? ¿Te gustó muchísimo la entrevista de Carlos, de tu pareja? Gracias, chicos. Vale, muchísimas gracias. ¿Te haces el pequeño o no? Adiós. ¿El embarazo bien, no? ¿Tú te encuentras bien? Sí, todo genial. ¿Todo perfecto? Todo genial, ¿vale, chicos? Vale. Se dijo solamente que Carlos estaba un poco tenso cuando se nombró a Jamie, pero cosas del pasado que no importan. No sé si hay cosas que me dan igual. O sea, yo os lo he dicho siempre, son cosas que no tienen nada que ver conmigo. Pero yo, lo que sea mío, bienvenido sea lo que no, que cada uno se haga responsable de sus cosas, ¿vale? Alejandra, que nos encanta verte así de bien y que estés mejor, que es lo importante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.